Estamos con el siguiente ponente, con Fernando Mayrata, al cual le doy la bienvenida aquí a Corona.com y vamos a ver que la charla que nos tiene preparada, que nos va a hablar de la ciberseguridad a través de Disney, ¿vale? Volumen 1, eso intuyo que da para mucho esta charla, ya estás pensando en que en futuras ediciones habrá que ir ampliando esos volúmenes, es decir, que da para bastante ver la ciberseguridad a través de los ojos de Disney, como nos vas a contar ahora. Así es que, Fernando, bienvenido, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, lo primero presentarme, mi nombre es Fernando Mayrata de Andruiza, soy forense tecnológico y divulgador del buen uso de las nuevas tecnologías y la ciberseguridad. Pero hoy lo importante no soy yo, hoy lo importante es la causa por la que se organizó la Corona.com y no es otra que recaudar fondos para el proyecto de Cruz Roja para la lucha contra el COVID-19. Ahí os dejo las cuentas corrientes de Cruz Roja. El donativo se hace directamente a la Cruz Roja, no pasa por la organización de Corona.com. Eso sí, se pide, por favor, para llevar un contador de lo que se recauda al final, que cuando hagáis la donación mandéis un correíto indicándolo a info.coronacon.com. Vamos a empezar con el acto primero, que viene a ser la película de Blancanieves y los siete nanitos. ¿Qué nos puede enseñar esta película acerca de ciberseguridad? Pues bueno, todos los que la habéis visto, espero que haya muchos niños aquí, sabéis que la historia cuenta que una joven que vive con siete nanitos en el bosque, los siete grandes trabajadores, que esa podría ser la enseñanza, pero bueno, esa es una de las enseñanzas que nos guardamos para nuestros menores, también para nosotros, porque es importante el esfuerzo. Pero no es esa la que buscamos hoy, porque hoy buscamos una enseñanza en ciberseguridad. Bueno, sabéis que un día la joven Blancanieves recibe la visita de una ancianita adorable que le regala una apetitosa manzana. Una apetitosa manzana que no duda Blancanieves en comérsela. ¿Qué pasa cuando se la come Blancanieves? Pues que cae dormida y permanecerá dormida hasta que llegue el príncipe azul y la dé un beso de amor. Bueno, ¿qué nos enseña esto de ciberseguridad? Lógicamente, hablamos de un caso de phishing. Aquí Disney nos está hablando de cómo se produce el phishing. ¿Qué es el phishing? Pues el phishing es, vamos a ponerlo, un ejemplo práctico. Cuando recibes un correo electrónico en el que te dicen que has ganado un premio, que te llega un paquete por correos que no has pedido y que si quieres saber lo que es, pues que pinches ese enlace. Y tú vas y claro, como es muy jugoso saber que te han mandado un paquete y quieres saber lo que es, pues directamente pinchas el enlace. ¿Qué pasa? Te encriptan el ordenador y te piden un rescate. Pues de esto nos habla la película de Blancanieves. El correo electrónico sería la manzana. Como la manzana es apetitosa, igual que el premio que te viene por el correo electrónico, pues te lo comes. Y como te lo comes, pulsas en un enlace que no debes. Y cuando pulsas en un enlace que no debes, pues ya sabéis lo que pasa. Tenemos problemas porque nos encriptan los ficheros. Y ojo, ojo, que como no tendremos copias de seguridad, pues vamos a aprovechar antes de que nos pasen estas cosas para tener copias de seguridad. Vamos a pasar al acto número 2, El Rey León. Sé que puede parecer increíble, pero cuando la vi en el cine, enseguida encontré una enseñanza de ciberseguridad. ¿De qué nos habla esta película a la hora de hablar de ciberseguridad? Dos segundos para pensar. Correcto, nos está hablando de los insiders. ¿Pero qué es un insider? Para todo aquel que no lo sepa. Un insider es una persona que por la naturaleza de su trabajo tiene acceso a los sistemas, a los archivos y en definitiva a la información importante y confidencial de la empresa y que de manera accidental o voluntaria puede utilizar esos accesos para crear brechas de ciberseguridad en la empresa. En el caso del Rey León, esta figura es Scar, que es el hermano del rey y que por lo tanto tiene acceso a todas las fuentes importantes del reino. Tiene todo el cariño y toda la confianza del rey y cuando ve que nace el heredero y que le va a quitar su sitio, el pequeño Simba, pues es cuando decide que tiene que conseguir sus objetivos de otra forma. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Pues también ocurre esto. Hay empleados descontentos que piensan que a lo mejor se les valora poco, que se les tendría que valorar más y deciden que bueno, desde dentro pueden hacer más cosas, lógicamente no muy legales para intentar conseguir sus objetivos. Tened cuidado, tened cuidado con los insiders y sobre todo tened cuidado de no serlo vosotros porque muchas veces un insider es involuntario. Pues lo que hemos hablado antes, abres un correo electrónico, pinchas en un enlace y encriptas la información de la empresa. Estás lanzando un ataque desde dentro. Tened mucho cuidado con lo que hacéis en las empresas y estas cosas de lo hago en el ordenador de la empresa porque así el mío no se me estropea, pues tampoco. Hay que tener mucho cuidado con eso porque al final os podéis meter en un jaleo y no es bueno. Vamos al acto número 3. Una fantástica película, tú a Londres y yo a California. Que en este caso, la verdad es que Disney, bueno ha habido muchas versiones de esta película, de hecho esta tarde han puesto en televisión una de ellas. ¿Qué es lo que nos descubre aquí Disney? Pues muy sencillo. Aquí Disney nos está hablando de lo que es una suplantación de identidad. Lógicamente, como es una película de Disney, nos lo enseñan de una manera muy gráfica. Todos conocéis la historia y si no, os recomiendo verla con los niños de dos gemelas que están separadas porque se divorciaron sus padres, se encuentran en un campamento, descubren la existencia la una de la otra y se hacen, se cambian el papel y la que estaba con la madre va con el padre, la que estaba con el padre va con la madre. Su objetivo, que al final los padres vuelvan a estar juntos. Una cosa tan sencilla como que una se hace pasar por la otra y viceversa. Eso es una suplantación de identidad. Y a través de internet es muy fácil hacer una suplantación de identidad, crearse una cuenta falsa, coger la imagen de una persona, utilizar sus datos y a través de una cuenta falsa con esos datos empezar a utilizar la ingeniería social. Y bueno, pues ya sabéis, os han estado contando en todas las charlas, lo ha contado antes muy bien Tomás, a través de la ingeniería social se hacen estragos. Tened mucho cuidado y lógicamente hablad bien mucho con vuestros hijos. Lo que hay al otro lado de la pantalla, al otro lado de la pantalla podemos ser quien queramos. Podemos mandar correos electrónicos, lo hemos visto en otros talleres, en otras charlas de concienciación, con el nombre que queramos. Podemos mandar whatsapp falsificados. Se pueden hacer muchísimas cosas y entonces lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos creernos todo lo que vemos porque ¿qué pasa? Que al final vienen las fake news. Si nos creemos todo lo que vemos en este mundo tecnológico vamos a tener muchos problemas. Vamos a comprobar las fuentes, vamos a comprobar que con el que estamos hablando es quien dice que es, que es un compañero de trabajo. Antes de detectar cositas raras, pues vamos a hablar con ese compañero. Le vamos a comentar algo de la conversación para ver si realmente es o no es. Lo mismo en el colegio. Si vemos que un compañero de colegio nos está escribiendo o una compañera y empieza a hacer cosas raras, vamos a hablar con esa persona porque vamos a certificar que esa persona que está al otro lado de la pantalla realmente es quien dice ser. Vamos a ir al acto 4. Una gran película, también muy bonita y que bueno, tiene muchas enseñanzas. Tiene muchas enseñanzas. Mejor la primera que la segunda. Ya sabéis que siempre dicen que no hay segundas partes buenas, excepto en el caso del Imperio Contraataca, que se dice por ahí que es la mejor película de toda la saga. Bueno, va por gustos. ¿De qué va la película de Princesa por sorpresa? Pues una joven, Mia Thermópolis, encarnada por Anne Hathaway, es una tímida adolescente de San Francisco, cuya vida cambia por completo cuando de repente le anuncian que es la supuesta heredera de un pequeño principado europeo del que jamás ha oído hablar. Bueno, ni ella ni nosotros. Genovia. Sí, es una princesa de verdad. Como es una película para niños, el de Disney, pues termina bien. Pero vamos a analizar esta situación. ¿No os suena recibir un correo electrónico, una carta diciéndoos que habéis recibido una herencia de un pariente lejano que no conocéis, que vive seguramente hasta en un país que no conocéis o en un pueblecito que no sabéis ni dónde cae en el mapa? Pero te piden que, claro, para gestionar esa herencia tan grande, te vas a hacer multimillonario, pues para los gastos, para que no tengas que desplazarte y demás, te piden una cantidad. Bueno, y tú vas y lo pagas. No. Vamos a ver, lo estamos diciendo siempre. No hay que pagar, ¿vale? Ni el rescate por el ransomware, ni porque nos quieran hacer unos servicios que ni hemos contratado, por muy jugoso que parezca, pagar a lo mejor 3.000 euros porque nos hagan las gestiones si vamos a recibir 50 millones de euros. Sospechad de todas estas cosas. Este timo, ya lo ha hablado antes Tomás, el famoso timo del Tokomocho, las cartas nigerianas. En este caso, Disney, de una forma muy clara, como hace siempre con todos sus mensajes, nos está hablando de este tipo de timo. Insisto, es una película, tiene que acabar bien, pero en la vida real esto no suele acabar bien. De hecho, una vez que hayas hecho la transferencia, ni herencia, ni el dinero para los gastos y bueno, y si además lo cuentas por ahí, se van a reír de ti porque claro, al final tú has caído en un problema por ser avaricioso, por no ser demasiado buena persona. Has querido aprovecharte de una situación y te ha salido mal. Bueno, pues vamos a tener cuidado. Siguiente acto. En este caso, no es una película. Todos recordamos a los tres cerditos. Uno muy trabajador, el otro bueno bueno y el otro que es un vago redomado. ¿Qué enseñanza podemos encontrar de este corto? Porque esto es un corto, es uno de los cortos de Disney, no es una película y dura ocho minutos, por lo cual a lo mejor estamos más tiempo hablando de este corto, de lo que duró el corto en sí. ¿Qué podemos aprender de ciberseguridad de la película de los tres cerditos? Vamos, del cortometraje de los tres cerditos. Pues os voy a reconocer que nunca ocho minutos hablaron más de ciberseguridad en todas las películas de Disney. Recordad la historia. Los tres cerditos construían sus casas para protegerse del lobo feroz. Un día aparece el lobo y derriba las dos primeras casas que eran de paja y la otra de madera. Al no poder derribar la casa de ladrillo, el lobo subió a la ciberseguridad para meterse por la chimenea. Cuando cayó, pues cayó en la olla de agua caliente que estaban hirviendo para hacer la sopa de la cena y bueno, pues salió trasquilado. Al final es una buena historia, una buena historia para niños como siempre y es una buena historia para todos, ciberseguridad, lógicamente menos para el lobo. Vamos a ver cómo han actuado los tres cerditos y sobre todo vamos a ver las enseñanzas de ciberseguridad que nos dan. Porque si analizamos vemos que ante el peligro que existe para los cerditos, el lobo, que en este caso representa todos los peligros que acechan a la ciberseguridad de nuestras empresas y de nuestros hogares en el cibermundo, tenemos tres formas de actuar. Podemos actuar como el cerdito pequeño, sin hacer un análisis de riesgos, poniendo medidas de bajo coste para evitar esos peligros y lógicamente la casita de paja voló inmediatamente sin oponer resistencia ni al primer ataque. Podemos hacer como el segundo cerdito, el cerdito mediano, con un pequeño análisis de riesgos pero subestimando el peligro, gastando poco en medidas de seguridad y sin cumplir ninguna normativa. Resultado, al segundo ataque la empresa desapareció. O podemos ser como el cerdito mayor. ¿Cómo actúa el cerdito mayor? Con un buen análisis de riesgos, aplicando las mejores medidas de seguridad con doble barrera de firewall, barrera perimetral e interna, con un plan de concienciación empresarial. Ya lo hemos dicho en todas las charlas anteriores, es importante la concienciación porque por ahí es por donde nos van a entrar la mayoría de las veces. Tomándose muy en serio la continuidad del negocio y cuando los ataques por parte del lobo llegaron, ¿qué es lo que ocurrió? Fueron repelidos todos. Uno, la seguridad perimetral evitó que el lobo derribase la casa, es decir, la casa era de un ladrillo sólido. Dos, la barrera interna de firewalls, que es la olla con el agua hirviendo en la chimenea, evitó que el lobo aprovechase una vulnerabilidad de la seguridad perimetral y se colase en la casa. Al final, lo único que tuvieron los tres cerditos fue un plan de concienciación, eso sí, eran conscientes del problema porque no abrieron las puertas al lobo cuando llamó para que le abriesen, pero no se tomaron todo en serio que podían estos riesgos. ¿De qué estamos hablando en esta película? De la importancia de tomarse en serio la ciberseguridad. Sí, amigos, la moraleja de este corto podría dejarse en que el único que se tomó en serio el peligro y se adelantó al mismo para protegerse con los mejores medios, invirtiendo en tiempo, en esfuerzo, en dinero, es el que consiguió repeler los ataques y asegurar la continuidad de su negocio. ¿Quién teme al lobo feroz? Es la música esa que sonaba, la que cantaban los cerditos, pues todos debemos temerlo e invertir en buenos planes de ciberseguridad, invertir, porque la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión y hasta que no tengamos eso claro, no vamos a ir bien. Vamos a por el acto sexto, Roch One. Esta sí que es una de las mejores películas de la saga galáctica. Es otro peliculón de Disney. ¿De qué versa esta película que nos pueda llevar a unas bonitas enseñanzas de ciberseguridad? Pues esta película gira alrededor de la figura de un empleado descontento que es Galen Erso, que es el inventor de la estrella de la muerte. El desarrollo de esta historia gira en torno a este hombre, pero desde los ojos de su hija Gin Erso y toda la búsqueda que realiza y todos los peligros que corre esta chica para recuperar los planos de la estrella de la muerte el padre le había preparado unos archivos con los planos de la estrella de la muerte y dónde estaban los fallos que había dejado para poder destruirla. Esto en el mundo real se llamaría fuga de información. ¿Por qué fuga de información? Porque vamos a ver, si un empleado descontento de una empresa o no descontento, a lo mejor lo hace sin querer, vamos a pensar bien de la gente, aunque en este mundo piensa mal y acertarás. Si un empleado coge información confidencial de la empresa y la manda a la competencia como sería en este caso, eso es un caso de fuga de información. ¿Cómo podemos solucionar estas cosas? Bueno, poniendo sistemas de seguridad desde el EPS, montando bien nuestro sistema de acceso a los recursos, concienciando. Volvemos otra vez a la concienciación. Esta película, cuando termina, hay una gran frase que dice la princesa Leia al recibir los planos de la estrella de la muerte. Cuando le preguntan, ¿qué es eso? Y Leia responde, nos han traído esperanza. Y esperanza es lo que queremos traer hoy a través de este de este congreso de ciberseguridad online, la CoronaCon, y que todos los que asistáis hagáis vuestro donativo, porque los ponentes ya lo hemos hecho y bueno, estamos aquí para amenizaros un poquito este tiempo de confinamiento en las casas, hablar de ciberseguridad y bueno, y sobre todo, pues hoy el fin último, aparte de entreteneros y enseñaros cositas de ciberseguridad, el fin último es recaudar fondos para la Cruz Roja. Entonces, os animo durante toda la CoronaCon a que hagáis ese donativo y sobre todo, no olvidéis mandar un mail a info arroba coronacom.com para decir que habéis hecho esos ingresos. Más que nada porque como las cuentas son directamente de la Cruz Roja, nosotros no las vamos a hackear, hoy somos los buenos. Entonces, no tenemos control de lo que se ha donado a través de la CoronaCon, sino es gracias a vuestra colaboración. Y juntos vamos a poder vencer a este bicho y pronto estaremos de nuevo juntos tomándonos unas cañas y dándonos abrazos. Sigamos el acto 7. Sí, el acto 7 es el retorno del Jedi. La saga de las galaxias tiene, bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas enseñanzas de vida y de ciberseguridad. ¿Hoy de qué vamos a hablar con el retorno del Jedi? Muy sencillo. Porque si os acordáis, cuando en Ross One consiguen los planos de la Estrella de la Muerte, en 1977, en Una Nueva Esperanza, destruye la Estrella de la Muerte, gracias a esos planos, ¿qué ocurre? Pues que el imperio decide cambiar el sistema de seguridad. Una vez que ya se lo han vulnerado, avanza al siguiente paso. ¿Qué es lo que hace? Pues, bueno, la segunda estrella de la muerte, llevan toda la seguridad a la luna de Endor. Vale, bien, es la ciberseguridad, el escudo protector, lo montan en la luna de Endor. ¿Qué tiene que ver esto con la ciberseguridad? Está clarísimo. Hoy en día tenemos sistemas de ciberseguridad que están en la nube. En este caso era en la luna de Endor y nosotros en las empresas lo tenemos en la nube. En muchísimas empresas que utilizan la nube. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues, bueno, pues que en este caso, cuando alquilaron o más bien contrataron esos servicios de seguridad en la nube, la publicidad, pues a lo mejor era un poco engañosa. Porque según la publicidad, las puertas de las instalaciones eran blindadas, los muros medían 3 metros de ancho, con lo cual eran inexpugnables, los sistemas de alimentación de backup eran indestructibles, tenía seguridad privada hasta arriba. Bueno, en fin, el CPD que alojaba esa ciberseguridad en la nube, era teóricamente inexpugnable. Una maravilla la tecnología. Volvemos a lo de antes, vamos a comprobar las cosas, porque en la publicidad todo es bueno. En la publicidad todo funciona. Bueno, pero ¿qué ocurrió con este CPD? Pues nada. Que la rebelión pidió unos servicios de hacking ético a los e-works. Y estos descubren que no es oro todo lo que reluce y que el sistema de seguridad en la nube tiene sus fallos. No cumple la GDPR, no cumple la ISO 27000, no tiene los sistemas parcheados. En fin, es un desastre. Fallos que tras explotarlos, pues sabemos el resultado. La segunda estrella de la muerte a desaparecer. Esto es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo hoy. Porque esto lo paramos hackeando. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hablar del gran legado de la ciberseguridad que ha hecho Disney para toda la sociedad. ¿Y por qué digo que Darth Vader es el gran legado que nos ha dejado Disney para la ciberseguridad? Porque nuestros chavales lo entienden muy bien cada vez que les damos charlas y les explicamos sencillamente ¿Quién no querría ser su amigo? Yo estoy seguro que todos los que estáis ahora escuchándome querríais ser amigo de Darth Vader. Al final, es una figura que, aunque no hayas visto las películas, todo el mundo conoce. Es el malo guay, el malo poderoso y todo el mundo quiere tenerle como amigo. En el pasado día de Internet Segura se lo preguntábamos a los chavales en el Museo Reina Sofía y todo el mundo quería ser amigo de Darth Vader. Pero ¿sabemos quién está detrás de la máscara? Vamos a hacer una analogía. ¿Sabemos quién está detrás de la pantalla? Ya hemos visto antes lo sencillo, sencillo, sencillo que era crearse un perfil falso. Así actúan los malos, creándose perfiles falsos que, como no comprobamos si son reales o son los falsos, nos pueden llevar a tener muchos problemas, especialmente a los más jóvenes. Por eso aquí los padres, como hizo Darth Vader al final, en sus últimos suspiros, tenemos que ayudar a los hijos y quitarles el peligro de encima, ayudarles a combatir al lado oscuro de Internet. ¿Se puede vencer al mal? Bonita pregunta. Yo diría que sí, que se puede vencer al mal, pero llevamos 2020 años luchando contra el mal. Y a estas alturas todavía hay muchas formas de mal. Lo estamos viendo. Ahora, durante la epidemia del COVID-19, los malos están utilizando el COVID para llegar hasta nosotros y hacernos más vulnerables. Con modo de phishing, con ransomware, para robarnos identidad, para robarnos datos, para un largo etcétera de maldades que pueden hacer. Tened cuidado. Y en estos días de confinamiento, en estos días de teletrabajo, en estos días de teleestudio, es un buen momento para que padres e hijos estemos juntos y aprendamos unos de otros. Nos tenemos que proteger tanto nosotros a los hijos como los hijos a nosotros. importantes concienciar y se conciencia, como decíamos antes, con el ejemplo. Estamos a tiempo de volver a la luz siempre, siempre, siempre. Lo hizo Darth Vader en sus últimos suspiros, el volver a ser bueno, el volver al buen camino y lo podemos hacer cualquiera que hayamos metido la pata, seamos mayores, seamos jóvenes, cualquiera que haya metido la pata con las nuevas tecnologías, ya sea adicción, ya sea meterse en un problema de ciberacoso, ya cualquier problema que podáis pensar que se puede tener a través de las de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, está seguros que se puede salir y se puede volver al buen camino. Acordaros siempre de Darth Vader para eso, para pensar que no sabemos quién está detrás de la máscara, no sabemos quién está detrás de la pantalla. que se puede vencer al mal y que podemos volver a la luz. Chicos, a los que me estáis viendo, confiad en vuestros padres y vosotros padres, confiad mucho en que vuestros hijos os ayuden si les dais ese ejemplo y les enseñáis que podéis ayudarles. al resto de público, a los que no son ni padres ni hijos, tenemos mucho que aprender de las enseñanzas de Disney porque como habéis visto lo importante no es la película en sí, sino todos los mensajes que nos puede dejar. Expertos en ciberseguridad que nos estáis viendo, sé que veréis muchas cosas que os pueden servir para vuestras ponencias, para explicar de una forma clara lo que es la ciberseguridad y para concienciar porque no olvidemos que el eslabón más débil de la cadena siempre es por el que se rompe y el eslabón más débil la forma de reforzarlo es sobre todo concienciación. Muchísimas muchísimas gracias Fernando. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, os pongo de nuevo las cuentas de la Cruz Roja que tiene habilitadas para para luchar contra el COVID-19 y vuelvo a pediros a todos que bueno que hagáis vuestros donativos y que juntos podemos y que esto lo paramos hackeando. Muchísimas gracias Fernando. Cuando has puesto la última música me he adelantado yo a decirte muchas gracias me has puesto ahí saltando aquí en plan DJ amenizando entonces me he adelantado. Vale, nada, muchísimas gracias por la charla. Debo decir que a través del chat te estaba diciendo mucha gente oh, han caído los mitos de mi infancia y ese tipo de cosas o sea, ese es el efecto secundario de este tipo de charlas utilizando como ejemplos estas películas de Disney pero bueno siempre es bueno abrir los ojos para ver cosas donde más allá ¿no? Pues esa ingeniería social es que forma parte de la vida día a día por eso está reflejada en películas de Disney y malas maneras malas cosas para engañar a otra gente y hacerse lo que sucede lo que los ciberdelincuentes acaban utilizando en el día a día entonces esa caída del mito de muchas películas que no es tal sino verla con otros ojos y que igual que has dicho que el título de la charla era volumen 1 que como hay tantas películas pues esto irá como ampliando realmente la gente está diciendo que eso que aparte de lo de de lo de que les ha caído un mito pero en el buen sentido ¿vale? para que lo entiendas en ese sentido y bien sí que bueno sí que había una pregunta pero era más dirigido un poco más de cómo se podría cuál sería la mejor forma o método para concienciar no ya a padres o a hijos como estabas mencionando sino a una empresa ¿vale? para ver un poco reflejo de cómo están para ir avanzando en este sentido entonces ¿cómo concienciar a una empresa de la mediana o grande de la necesidad de estar concienciados en seguridad? pues al final la concienciación tiene que ser algo muy claro tienen que ver ejemplos muy claros que vean que han pasado en la competencia o que les puede pasar a ellos porque al final esto es como el COVID el COVID nos ataca a todos da igual las creencias religiosas da igual nuestras inquietudes políticas da igual nuestra edad da igual nuestro color de piel da igual todo el COVID nos ataca a todos los ciberriesgos los tenemos todos entonces hasta que no seamos conscientes de que igual que le pasa al lado nos puede pasar a nosotros jamás estaremos concienciados y lo que es importante todos los departamentos de ciberseguridad tendrían que lanzar planes de concienciación por desgracia siempre tendremos que tirar de gente de fuera porque nadie es profeta en su tierra pero lo que hay que buscar siempre son ejemplos muy claros para que la gente vea realmente el peligro y que no es tan difícil poder poner parches para que ese peligro no lo tenga tan fácil pues como lo tuvo el lobo feroz en la primera casita se están preguntando pero poner el el twitter del ponente poner el twitter del ponente venga aprovecha dilo ahora arroba peritecno porque es que así a cualquiera aquellos que por mucho que se les haya roto el mito de la infancia quieran hacerte llegar alguna otra pregunta porque a lo mejor a través del chat no o que quieran ampliar alguna cosa ahí tienen también mi cuenta de correo electrónico y estaré encantado de ayudar a todos a concienciarse y bueno y a seguir avanzando en el mundo de la ciberseguridad pues como tú lo has dicho para seguir avanzando en el mundo de la ciberseguridad todos juntos que es como toca así es que bueno Fernando muchísimas gracias por haber compartido con nosotros como has insistido mucho en el mensaje en el que estamos reiterando pues toda la tarde y lo que nos queda reiterar en ello que este evento es con ese fin benéfico para recaudar fondos para Cruz Roja entonces que todas estas charlas que se están dando para amenizar ese confinamiento ¿no? del que estamos bueno pues viviendo tantísimas millones de personas en todo el mundo pues porque sea mucho más ameno ¿no? el disfrutar de estas charlas de seguridad como se está viendo para todos los públicos como tú has dicho y bien dirigido pues a esos padres o a esos menores que pueden ver o que hayan podido estar viendo esta charla o estar siguiendo la sala de concienciación esta sala que es digamos más para todos los públicos y otras charlas que hay más técnicas pues la finalidad finalmente es eso de contribuir con esa concienciación necesaria de todos los usuarios pero también contribuir con esos donativos por pequeños que sean por esa pequeña cantidad que se pueda dar para Cruz Roja que no nos vamos a cansar de decir que lo tenéis ahí en el rótulo puesto ¿vale? envía tu donativo está la página de coronacom.com donde encontraréis toda la información y que por pequeña cantidad va a ser importante porque es por una buenísima causa Fernando muchísimas gracias voy ahora a dar paso a la siguiente ponente así es que súper agradecida de que nos hayas expuesto también ese paralelismo con las películas de Disney y que nos lo hayas amenizado musicalmente muchas gracias a la organización por este evento por su fin especialmente y bueno yo te quiero dar las gracias especialmente a ti porque te estás dedicando vamos un trabajo fantástico en la sala 3 que es la que nos toca y bueno aunque el resto de compañeros también están haciendo un gran trabajo pero bueno yo quiero reconocerte a ti el trabajo de la sala 3 que al final es el que busca concienciar a las familias y bueno el evitar que esa brecha digital sea sea cada vez mayor labor de equipo labor de equipo para concienciar todos porque porque importa esto no es pregonar en el desierto siempre cala y hay que calar en todos los usuarios porque todos 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 podemos caer estamos todo el mundo pero muy concienciados incluso que estemos a un mal clic para caer en cualquier cosa muchísimas gracias Fernando a vosotros